Desde 2011 la empresa automovilística Ford Motor Company cuenta con tecnología desarrollada por investigadores del Instituto de Diseño para la Fabricación y Producción Automatizada de la UPV en factorías de España, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Este será uno de los casos de éxito de transferencia UPV Empresa que se presentarán en Global y Masté, el mayor evento de innovación empresarial que se celebrará el próximo 23 de noviembre simultáneamente en 12 sedes, entre ellas la Universidad Politécnica de Valencia. Es un caso muy interesante, es un caso en donde una empresa líder multinacional como es Ford se acerca a la universidad porque en realidad fue un poco así bajo petición y le plantea un problema serio que no tiene resuelto en sus factorías. Tradicionalmente en las factorías de coches operarios especializados inspeccionan las carrocerías pintadas buscando defectos sobre las mismas. Con este sistema se estima que más de un 50% de los defectos menores no son detectados. La tecnología desarrollada en la UPV ha permitido crear un túnel de inspección basado en técnicas de visión artificial que son capaces de detectar microfallos de hasta 6 milímetros de longitud y 0,5 de grosor. En el 2008 sacamos un prototipo y ya luego a partir de ahí hubo un Quality Summit, una reunión de gerentes de calidad de todo el mundo en Amusafes, vieron el prototipo, les gustó y de ahí saltamos directamente a Detroit, al cuartel general. Donde pidieron que se instalaran dos, de Jack & Tacky y así un sitio tras otro. La Universitat Politècnica de València será por segundo año consecutivo una de las sedes del Global IMASTE, el más importante evento sobre emprendimiento, innovación y transferencia de tecnología que se celebra en nuestro país.